Cierra, cierra tu foco Todas mis manos y abrázame con fuerza No desde que sonó En tu conciencia, mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche Cuántate lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Y el soplo me grita Para mi corazón Que yo por amar me subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría por ir entre tus brazos Porque te amo Que yo por amar te hagas caminaría Y que lo que seguiría que me suelte de tu mano No me importaría por ir entre tus brazos Por ir entre tus brazos Música 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 Música